Se derramó mi veneno por la pista Me ves llegar mi roqueo te hipnotiza Me ves cruzar mi carita dolocina Yo soy mucho patocera hasta que me caigo de buena Amiguita, estoy bien bonita Amiguita, estoy bien bonita Oh, la bestia se soltó Mi cuerpo culmina, descubrido, mina, lo tenemos todo Un talento de 3XL, un carisma que todos quisiesen La calibra no me duele, el rendor de la cabeza premieres La fecha es tan falla, mi mechiza no se salva Hubiste jugo se deseaba, no tengo patadas callas Aquí no hay falla Este te tengo, mucho honey Traigo buen veneno pa' mis gordis Salgo y desvilo, estilo de Aquilo Brillo pesado, dulce, tóxico, adictivo Amiguita, estoy bien bonita Amiguita, estoy bien bonita Puro mugrero, buuuu